En la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos representamos a varias víctimas que denominamos que fueron víctimas además de un patrón de fabricación de culpables. Este patrón lo identificamos con en primer momento la detención arbitraria por parte de alguna de las instituciones de seguridad pública ya sea la Policía Federal o funcionarios de la Procuraduría General de la República o bien por integrantes del Ejército o la Marina. Posteriormente, particularmente en la época del gobierno de Felipe Calderón cuando se utilizaba la figura del arraigo de manera muy dramática estas personas eran puestas en arraigo en los momentos de la detención y antes del arraigo además eran presentados hasta ante los medios de comunicación como integrantes de alguna banda de la delincuencia organizada o de algún grupo de la delincuencia o que los detuvieron en flagrancia cometiendo algún delito muy grave normalmente les incluían apodos que no necesariamente son apodos o sobrenombres que estas personas los hubieran caracterizado en su historia. Posteriormente fueron sometidas la gran cantidad, la gran mayoría de estas personas que representamos a la figura del arraigo hasta por 80 días y posteriormente fueron expuestos a un proceso penal la mayor parte de las personas, particularmente las acusadas de delitos contra la salud o delincuencia organizada o portación de armas de fuego fueron encontradas inocentes. Hermanos, hubo una detención gratuitaria, esto se ha hecho un motor, usted le está en el penal y se nace inocente. No hubo un reporte oficial homologado, ahora sé cómo expresarle porque antes no sabía nada, fue torturado, ya es una de las solicitudes de administración que está presentada, sin embargo yo me inquieta un poquito el saber que hay gente que ha sido olvidada por sus familiares. Tal vez nosotros tenemos, bueno, los GPL tienen un familiar pero hay quienes, aún teniendo familiares, se olvidan de ellas. Entonces, para mí, al conocer este lugar, al poder entrar, ver mujeres abandonadas por sus madres, por sus esposos, por sus hijos, aún dentro de prisión todavía siguen siendo utilizadas por sus familiares y que no haya una oportunidad de darles un beneficio, para mí eso sí es muy preocupante y por eso yo me di a la tarea de visitar, de ayudar. No puedo entrar al penal, pero sin embargo, se están al pendiente de sus necesidades, de cada una de estas personas, algunos procesados, algunos sentenciados. Y fue mi deseo de contactar mucho más a la coordinadora Yuli, quien me dio atentamente y me ayudó, porque es un número inmenso de gente que está ahí, como decía el licenciado Humberto, el mismo delito, nada más cambia en diferente localidad, diferente nombre, pero es una fabricación de delitos. Es demasiado, de verdad que yo me manejo en una área escrituraria, pero al llegar a este ambiente, la verdad es horrible ver como la gente ha abusado de sus derechos, del propio ciudadano, que es gente productiva, gente joven, con muchos deseos de sobresalir. Cuando un joven, mi hermano, una gente productiva, le privan de su libertad, le quitan, dañan no tan solo a él, sino dañan a la familia, dañan a sus hijos, su integridad, su credibilidad con la gente que está a su alrededor. Incluso a la familia, yo cuando tuvo la detención, él jamás me avisó. Tardé un año en enterar que él estaba detenido, porque él tenía pena. Ahora, yo espero en Dios que pueda tener ese beneficio, pero volvemos, ¿quién le regreso todo eso que perdió? En la experiencia que tenemos yo ya como perito en materia de derechos humanos durante más de 25 años, es decir, 5 años antes de que el protocolo de Estambul entrara en vigor en nuestro país, ya estábamos haciendo legatos de tortura, pues nosotros vemos un patrón común. Y primero es categórico y muy claro de afirmar que la tortura en nuestro país es sistemática, es generalizada y tiene por sí como una política de Estado, que ha vivido diferentes momentos en diferentes periodos a lo largo de este tiempo y que esperemos que hoy podamos entrar en un proceso distinto, pero hasta este momento se practica en cualquier parte de nuestro país y por cualquier policía o fuerza militar. La tortura al tener este carácter sistemático es un elemento fundamental en los fraudes judiciales. Hay que decir que la justicia en México está secuestrada por el fraude judicial que permeó a través de que entramos en un periodo ya de 30 años en el que se fue imponiendo un Estado policíaco-militar, un narcoestado policíaco-militar que no fue infiltrado por los grupos delincuenciales, sino que el proceso de descomposición del Estado llevó a eso, es decir, a la degradación de nuestro país en ese sentido. Y lo afirmamos categóricamente porque 18 gobernadores han estado en la cárcel o están siendo perseguidos para detener una gran cantidad de presidentes municipales, de secretarios de Estado, de funcionarios públicos menores y de mandos y policías que están vinculados a hechos delincuenciales. ¿Por qué era necesaria la tortura? Porque para dar impunidad a estos grupos que cometen estos actos había que darle resultados a la sociedad. Y entonces el hecho cerró la pinza con dos elementos fundamentales que son de carácter estructural como política de Estado. Uno es la tortura para que se inculpen personas o imputar a otras y por otro lado la inducción de los testigos, la fabricación de culpables mediante premios o concesiones que las mismas normas jurídicas les dieron a testigos que o se acogieron a los beneficios de ser un testigo protegido o a los beneficios de penas atenuadas y colaboraban con estos elementos delincuenciales. El centro de todo el problema en nuestro país está en la ley federal contra la delincuencia organizada, en la presencia del ejército y las fuerzas armadas que entraron a este proceso de descomposición y a dos elementos externos muy importantes que fue el operativo Rápido y Furioso y Receptor Abierto que contribuyó a organizar a grupos delincuenciales donde se les dio todo de armas, por un lado, y se les dio facilidades para poderles generar el lavado de dinero y con ello potenciar su capacidad de fuego donde habiendo un gran lobby de las armas, un gran lobby de la seguridad nacional, entran equipos como el Mozart de Israel, los equipos especiales de Estados Unidos a través de la CIA, la DEA y demás hasta llegar a los escándalos como el de Pegasus o llegar a los escándalos tan graves como son los papeles de Panamá o los papeles del Paraíso que gracias a la presencia de Wikileaks se pudo dar a conocer en nuestros países y que dicho sea de paso un elemento torturado a nivel internacional ha sido Julian Assange que hoy vive el riesgo de que se ponga en peligro su vida porque puede ser extraditado a un lugar, un país donde la pena de muerte está vigente como es el caso de Estados Unidos. Estos factores nos generaron un caldo de cultivo para que la tortura que a pesar de que ya habíamos tenido una ley federal para prevenir y sancionarla que podía atenuarla, viene este proceso de ley antídoto que generó un repunte muy grande. Según las cifras oficiales en el periodo de 2006 hasta antes del nuevo gobierno había tan solo un rezago de 14.000 casos en relación al tema de la tortura de los cuales algunos de ellos han tenido una sanción mínima que es la reclasificación del delito y la sanción por abuso de autoridad y algunos pocos de tortura que en realidad no es significativo su empuje. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó también un sistema de jurisprudencias especiales dentro del Estatuto de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que hizo propicio que la tortura repuntara con una figura tan aberrante que afortunadamente ya no está en uso que es la figura del arraigo. Ese fue el caldo de cultivo. Hoy vivimos una situación muy dramática porque, por ejemplo, en materia del Protocolo de Estambul tenemos solicitudes para realizar el Protocolo de Estambul que se van a aplicar hasta el año 2021. O sea, está el rezago que para hacerles este estudio especializado en materia de tortura hay un retraso para 2021. Y el pago por un dictamen pericial de estos anda por el orden de los sistemas privados de 60 mil hasta 100 mil pesos para realizar un dictamen colegiado en materia de tortura. Entonces, estamos en una situación compleja y es por eso, Guadalupe, que primero festejamos mucho que estés en esta idea de darle seguimiento y atención a los casos porque también nos interesa mucho que se entienda que este hecho nos vulnera a todos como sociedad en un subconjunto y que hemos sido llevados a fraudes judiciales en los que de manera televisada se ha presentado a personas que declaran ante los medios de comunicación aceptando delitos cuando esos videos no obran en los expedientes ni fueron tomados de manera lícita dentro de las investigaciones. En una gran cantidad de casos que hemos examinado esos videos no aparecen como parte del caudal probatorio y entonces el efecto corruptor de exhibir una persona imputándose delitos hace que el juez quede secuestrado ante la opinión pública y decir cómo voy a darle la libertad si él ya mismo se declaró culpable ante los medios y entonces eso nos genera un problema grave de seguridad un problema grave de impunidad porque los perpetradores están libres y una gran cantidad de personas con delitos menores o inocentes están siendo culpabilizados por una gran cantidad de ilícitos que tiene que resolverlos. El tema de la fabricación de culpables de delitos de secuestro también encontramos un patrón en donde no solamente las autoridades federales utilizan este recurso sino también autoridades de diferentes estados de la república representan los casos de Tlaxcala de la Ciudad de México y por supuesto a nivel federal pero la manera en la que operan las instituciones es exactamente la misma y lo que no encontramos es una respuesta adecuada por parte del Poder Judicial para poder controlar todos aquellos actos ilícitos que cometieron los ministerios públicos ya sea al momento de la detención o en la integración de la averiguación previa porque normalmente son casos en los que se aplica el viejo sistema en la integración de la averiguación previa donde se fabrican pruebas ilícitas se arrancan confesiones por tortura que son confesiones obviamente que autoincriminantes pero también testimonios que incriminan a otros que fueron arrancados por tortura entonces sacar del expediente en el curso del proceso de tener todas esas pruebas ilícitas se vuelve muy difícil y no es sino hasta que uno a través de diversos amparos empieza a deshojar esa flor del proceso penal de todas aquellas pruebas ilícitas en donde hemos logrado que personas salgan de la cárcel de la prisión preventiva oficiosa porque las pruebas eran mayormente pruebas ilícitas y no había ninguna prueba sólida que los incriminara entonces el patrón pues así es como lo podemos identificar ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento en que recibe la amenaza y decide y quién ponerle la escolta? Sí, mire licenciado cuando recibo la la segunda llamada el día 14 de de enero de 2020 una vez que concluyó la diligencia de Francisco García Merel me voy de manera inmediata por el nerviosismo a mi oficina donde estaba mi oficina anteriormente en ese momento llamo nuevamente a la licenciada Cintia Bello que era la secretaria particular del maestro Benetza y me dijo que le dieron unos minutos y no transcurrieron ni unas dos horas cuando inmediatamente me proporcionaron la escolta me dijeron en ese momento que me iban a proporcionar una camioneta blindada un chaleco antibalas y seis elementos de custodia así como un vehículo de escolta fue desde ese momento la escolta la traje durante un tiempo de un año el día 13 de enero de este año del 2021 fue cuando me notifican que se terminaba el servicio sin embargo en el oficio que me que me giran me dicen que si estuviera en riesgo que me comunicara nuevamente con ellos sin embargo cuando se les hicieron las gestiones necesarias una vez que tenía yo la escolta tuvimos por ahí unos atentados en Guadalizcal donde se llevaron incluso a los escoltas los llevaron con esposas en puestas o sea dejaron en total dejaron en total estado de indefensión porque aún y que trayendo yo la escolta a ellos los esposaron y se los llevaron detenidos al ministerio público yo quise iniciar una carpeta de investigación ahí en el ministerio público en esa ocasión sin embargo el ministerio público me dijo que no que si que las órdenes venían de arriba que la ley se haya dividido en dos es difícil pero si es importante porque el artículo 16 no define los legisladores que se entiende por el caso notoriamente relevante o los casos relevantes nosotros ya definimos yo no he podido atender a mucha gente porque nos llevamos casi tres meses haciendo una solicitud distinta a la solicitud de Paulina Telles que parecía como una petición de trabajo hacia una empresa nosotros hicimos una solicitud universal que nos permite poner el nombre del sentenciado o procesado su expediente su delito y en el distrito judicial que está obviamente que el expediente 01 nos referencia a una base de datos en donde la base de datos vamos a recuperar la verdad de lo como fue la detención arbitraria de como fue fabricado el delito y como fue sentenciado sin ninguna prueba porque si yo le doy al poder legislativo una solicitud como la de Paulina Telles yo no sustento la fabricación del falso culpado lo hacemos reconstruyendo la historia que vivieron las familias desde la detención el problema de la falta de aplicación en la etapa judicial pero también en el incumplimiento de un sistema en dos momentos en el viejo sistema y en el nuevo sistema esa solicitud está sustentada porque desde el principio nos abocamos a tres artículos voy a ser muy concreto en el Estado de México para ver qué pienso para los delitos federales primero le definimos al legislador que él legisló el caso por su relevancia y nosotros decimos que es un caso por su relevancia en la armonía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vino exigiéndole a muchos países latinoamericanos que venían de las dictaduras a un sistema democrático desde la detención arbitraria desde juicios sumarios desde juicios y tribunales de las dictaduras que como también nosotros lo tuvimos que es los tribunales de la dictadura del Plin del Pan y que siguen vigentes establecemos una definición que es un caso que por su relevancia debe entender la Comisión porque la Comisión dice en su artículo 16 de la ley de amnistía que va a conocer casos que por su relevancia se le presenten nosotros hemos presentado mil nueve casos dice que puede ser presentada por personas o por organizaciones de derechos humanos ya presentamos como presunción e inocencia porque a nosotros nos faltaba la parte del protocolo de la asamblea etcétera tres dice pero también en casos donde se encuadren violaciones nosotros vamos desde la detención arbitraria de una persona que es sacada de su oficina nunca lo va a decir el Ministerio Público tenemos que ubicar el año ni los torturadores ni los torturadores pero si nosotros lo vamos a decir en la primera hipótesis que dice el legislador violaciones a derecho al debido proceso de la detención arbitraria todo lo que es el artículo 14 y 16 después las fallas al sistema de justicia penal acusatoria la imputación no es una prueba plena es un indicio en el sistema adversarial de México y de muchos países de América Latina entonces no se puede sentenciar con una sola prueba se lo ponemos en cada caso y la fabricación de débitos y que cese cese la persecución porque no se vale que estemos a cuatro sesenios de Calderón cuando fue que esto todo pasó estas violaciones detenciones arbitrarias un debido proceso liciado violando todos los derechos y las garantías del procesado donde queda la justicia mexicana donde están los jueces los magistrados y los ministros que se unen todos para que una persona como en el caso de Nino Colman que no hay la procuraduría nunca comprobó tal delito por dichos cuando una persona está privada de su libertad porque dice alguien porque dice alguien que tiene poder porque dice alguien que se llama Isabel Miranda y tiene todo el poder esta mujer en los ámbitos judiciales y ella pone el dedo a los jueces a los magistrados ministros porque fue mi caso la oí con estos oídos cuando ella dice llame al 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 ministro y le dice no se dejen convencer no se dejen engañar Nino es un secuestrador a quien le corresponde acreditar que una prueba fue obtenida o no con tortura los argumentos que se utilizaban antes los jueces decían pues que la persona demuestre que fue torturada como voy a demostrar yo que fui torturado si los policías tienen escuchábamos a los perigos decir que hay una escuela de torturadores si los si los policías tienen técnicas para que no dejen marcas en el cuerpo y los protocolos se están realizando dos tres cinco años ocho años después de que pasaron los hechos de tortura va a ser muy difícil que yo la predique la nueva ley de tortura establece la carga de la prueba para demostrar que un medio de prueba fue obtenido de manera legal es del fiscal es decir ya la persona ya no tiene la obligación de acreditar que fue torturado es al revés el fiscal tiene la obligación es decir la persona dice que fue torturado y quien tiene que demostrarlo es el fiscal es decir basta solo la declaración de la persona privada de libertad así es quien tiene la carga de la prueba para demostrar que las pruebas se obtuvieron sin haber recurrido a tortura es el fiscal no es como se hacía antes antes los jueces decían pues muéstrame que fue torturado muy difícil es muy difícil obtener una sentencia por tortura y además cuánto tiempo nos vamos a tardar yo ya ya mi proceso ya concluyó me obligaron a confesar al haberme torturado y me estás exigiendo tú que yo te acredite que fui torturado es una cadena compleja no la nueva ley dice el fiscal tiene la obligación de acreditar que las pruebas se detuvieron de manera letal y entonces esto si abre la puerta para que las autoridades utilicen un razonamiento diferente ya no pueden decir tan sencillo como ah bueno pues tú demuestra que fuiste torturado soy Guadalupe Lizárraga periodista independiente fundadora de Los Ángeles Press y desde hace varios años hemos estado dando cobertura a los casos de fabricación de culpables y de tortura que son prácticas generalizadas lamentablemente en México y que han cobrado auge sobre todo con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón ahora a raíz del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador por la liberación de presos hemos creado una comisión independiente de observadores el objetivo es analizar reflexionar junto con las familias de las personas privadas de su libertad como se van dando las condiciones de esta liberación y sobre todo queremos ayudar a visibilizar el grave problema público que es la fractura del Estado de Derecho ocasionada por la corrupción judicial y por la violación sistemática de los poderes públicos de la Constitución mexicana ¿por qué esta comisión? porque como sociedad somos parte del Estado junto con el gobierno y con las instituciones y queremos ser una sociedad que ayude a recuperar la justicia en nuestro país la convocatoria está abierta la puedes encontrar en losangelespress.org y sumar tu voz a esta iniciativa cívica para ayudar a liberar a quienes han estado secuestrados por el Estado y libertad a los falsos culpables en las cárceles mexicanas compañeros ¡los queremos libres! ¡Libertad! 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 Los Ángeles Press las noticias que nos escuchan en tu país